hola amigos y amigas el día de hoy les voy a mostrar unos regalos que me hizo estambre sweet crochet saludos a nuestros amigos de estambre sweet crochet se han convertido en importadores de la marca la mejor marca en brasil el círculo y ya ahorita traen varias calidades como por ejemplo estas que tenemos aquí que por ejemplo es el jeans que tiene un efecto de mezclilla jeans light que viene de 100 gramos ahorita este tiene un costo de me parece que 75 pesos después vamos a hacer revisiones de estos ovillos se los recomiendo totalmente el círculo es una marca increíble maneja muchas hilazas porque en brasil hace mucho calor esta es hilaza 100% mercerizada también tenemos la de amigurumi esta también es de dos trae 254 metros y son 125 gramos 100% algodón mercerizado también la podemos utilizar para otra labor no precisamente amigurumis la hilaza la de amigurumi esta tiene un costa de 90 pesos yo más o menos me acuerdo la verdad también tiene 378 a ver vamos a ver es su clave este tiene 150 gramos y tenemos 396 metros muy bonita y también tenemos la hilaza ani ani es una hilaza que ya la habían traído a méxico otros importadores que la verdad no tuvieron tanto éxito pues ahora sí que su fuerte de ellos es las pinturas pero no se supieron meter a la gente con estas calidades increíbles que es el círculo esta es la hilaza ani tiene 500 metros en total son 150 gramos es algodón mercerizado también tienen kits de amigurumis de de un perro y de un unicornio esos no los traje porque yo la verdad no me dedico a hacer amigurumi porque no me gusta coser pero es muy bonito ahora sí que si lo podemos hacer después a lo mejor les doy la sorpresa también tienen kits de bailarinas y esos tienen un costo de 200 pesos les incluye todo les incluye la hilaza les incluye gancho les incluye marca puntos aguja para coser con ahora sí que el relleno y también hasta él los listones con que decorar este es un regalo muy bonito de nuestros amigos suite de suite crochet su tienda está ubicada en elige ancona número 92 esquina doctor atl santa maría la ribera la ciudad de méxico en la alcaldía cuauhtémoc en la caja de información siempre dejo las direcciones es una flechita que está abajo del vídeo muy pequeña ahí es voy a dejarle todo pues nos vemos en el próximo vídeo y bye bye vamos a hacer un chal con esta charme próximamente los esperamos aquí con la hilaza charme un chal muy bonito hasta luego bye bye